Hola, hola, y bienvenido a un programa más de Háblame Ti. Es un jueves, nos estamos acercando al final del año, y el día de hoy te traigo a un invitado muy espiritual, con una metodología diferente, y que se enfoca mucho en crear y entender diferentes circunstancias del ser humano, y es para mí un placer presentarte a Alex Genel Velasco, y él nos va a hablar un poquito de su vida, de su método, y de todo lo que ha descubierto a raíz de que era solamente un niño. Así que, bienvenido Alex, ¿cómo estás? Miriam, gracias, gracias, gracias por invitarme a tu programa. Hoy me encuentro muy bien, muy agradecido contigo y con la vida, y primero que nada, me encantaría reconocerte por la labor que haces, por quién eres, y de verdad, es increíble cómo invitas gente llena de valores, llena de decisión por la vida, y que dejan la huella onda en la vida de otras personas. Yo te honro, te respeto, y te agradezco la oportunidad de estar aquí en tu programa. De veras, te mando un beso, un abrazo muy fuerte, y muchas, muchas gracias por permitirme estar aquí. Muchas gracias, Alex, ¿no? Y al contrario, gracias a ti por acceder a estar aquí, y pues bueno, vamos a platicar un poquito de ti, ¿no? Háblame de ti ahora, así que como se llama nuestro programa. Y cuéntame un poquito de a qué te dedicas hoy en día. Bueno, fíjate que yo me capacité en dar dinámicas empresariales desde 1996, llevo ya 25 años en esto y me encanta, nada más que no son dinámicas de cualquier tipo, son dinámicas de trabajo en equipo a través de los juegos. Entonces, a través de mi desarrollo personal y profesional, yo he logrado integrar humildemente los dos hemisferios de mi cerebro. Y la capacitación empresarial la hago emocionante, divertida, y con un significado que trasciende. Y lo que es el apoyo espiritual a las personas, lo hago lógico y con sistemas. Yo no nada más te digo, ve, llámate a ti misma. Yo te explico cómo te doy pasos de un sistema que funciona. Entonces, soy un consultor espiritual de aventura. Me dedico a consultoría de empresas de una manera muy profunda y significativa. Y me dedico a la consultoría espiritual, a hacer un día espiritual, más con un sistema con pasos lógicos y dando resultados tangibles en tu vida. Eso es lo que hago en general en mi vida. Cuéntame un poquito de este sistema. ¿Ok? Por ejemplo, de mi sistema gené, que es mi sistema de terapia que yo uso. Yo desde los 24, 25 años he dado sesiones uno a uno con las personas. Y apenas este año me hice muy consciente de que realmente tengo un sistema de cinco pasos, pero que yo lo empleaba inconscientemente. Y haciendo consciente mi método genel, que es igual que mi apellido, consta de estos cinco pasos. Guiar, en donde yo apoyo a que la persona encuentre exactamente qué es lo que requiere tener, lo que está atorando, lo que la tiene atada. Enfrentar, que es ver de frente y enfrentar así directamente cuál es la situación y cuál es la situación interna, lo que tiene que le atorar. Neutralizar, con lo cual terminamos con esa situación. Localizar, que es dar cuatro tareas específicas a la persona. Ya doy una tarea física, una mental, una emocional y una espiritual o intuitiva, para que ya esté localizado eso y pueda trabajar sobre eso constantemente por siete días en su vida. Y por último, ah, perdón, establecer que eso, la S establece esas cuatro tareas. Y la última es localizar. Localizar es que esté pendiente de, en cualquier momento pueda surgir otra vez el patrón o el esquema que se acaba de romper, para este, volverlo a trabajar o que esté pendiente de nuevas cosas para poder avanzar. Ese es mi método de terapia. Ok, y dices que te dedicas al al rollo del mundo empresarial. ¿Cómo empezaste en ese tema? Dices, desde muy pequeño, bueno, desde los veintitantos años, pero ¿cómo empezaste ahí? Yo me siento realmente afortunado y muy agradecido. Mi campus del TEC de Monterrey era el campus más chiquito, de los más chiquitos del sistema. Yo estudié en el campus Colima, la única carrera, administración de empresas. Y el director que entró, este, como en el segundo año de mi carrera, que era muy innovador, muy emprendedor, Rocha se apellida, este, tuvo una visión impresionante de, de traer el trabajo de equipo, no solamente al TEC, sino a México. El campus Colima fue, y es el primer lugar en toda Latinoamérica con instalaciones oficiales de Project Adventure. Y Project Adventure es eso, se trata de dinámicas de trabajo en equipo. Y había nada más quince catedráticos, el director, y cuatro alumnos fuimos elegidos porque el grupo máximo era de veinte personas. Entonces, yo le caí bien al director y él me dijo, oye, mira, me caes bien, te veo con mucha inquietud y todo, vamos a hacer esto. Hay cuatro lugares para únicamente cuatro alumnos y me encantaría que estuvieras ahí. Solamente prométeme que si yo te llamo, me vienes a dar capacitación aquí a la escuela cuando yo te lo pido. Yo le dije, yo te doy mi palabra, yo he encantado. Y viví una capacitación de tres días completos para ser un consultor de aventura. Espectacular. Y a partir de ahí doy dinámicas de trabajo en equipo. Soy este agente registrado ante la STPS, agente capacitador externo. Tengo mi contrato en la Profeco, que aparte es requisito, pero acá hasta ninguna empresa lo sabe. Y me he dedicado muchas décadas a ver esto. Me encanta, me encanta el trabajo en equipo. Así fue como me inicié. Yo me siento muy agradecido porque mis primeros proyectos Venture los di precisamente en el TEC, en el TEC de Monterrey. Y era para ayudar al alumnado a ver lo que ofrecía el TEC, al alumnado de otras escuelas. Entonces era fascinante trabajar con la juventud. Siempre me ha gustado la chaviza, me encanta. Y me buscan. Entonces, a partir de ahí empecé a dar proyectos para la primera empresa que fue el TEC. Y después otras empresas a lo largo de mi vida. Me encanta, me encanta trabajar sobre todo a través de juego. Y todo tiene que ver con integración de equipo, dinámicas empresariales diferentes que te pueden ayudar a impulsar tanto en el negocio como en lo personal, ¿no? Eso es correcto. Efectivamente, ahí se ven cómo se crea el espíritu de equipo, la comunicación, la coordinación, que tengan un objetivo común y varias cosas que les permiten coordinarse y alcanzar metas cada vez más altas y fomentar el liderazgo individual y del equipo. Es muy bonito y me encanta hacer eso. Buenísimo. Y de una u otra manera, Alex, siempre llegamos a estos rollos espirituales o a este tema espiritual, porque, digo, ahorita estamos hablando de la parte de trabajo en equipo, digamos, de guía de como trabajo en equipo, pero te presentas como consultor espiritual. ¿Qué otro tema espiritual tienes y cómo empieza? Porque creo que tienes como rollos de artes marciales y todo eso. También tienes un tema como muy especial ahí con los ninjas, ¿no? Sí, hay varias cosas. Espérame de eso. La historia es muy interesante y empieza desde que tenía más o menos 12 años. Yo a los 12 años, ahora sí que busqué, había buscado en los libros, en la gente y en varios lugares una razón para vivir, porque la verdad es que los libros no me la daban y la gente de afuera me rechazaba y yo me sentía que estaba completamente equivocado. Bueno, más bien no sentía que estuviera totalmente equivocado, pero todo el mundo me decía que yo era el que estaba equivocado y yo sentía en el fondo de mí que no era así. Sin embargo, por lógica, todo el mundo no podía estar mal. Entonces dije, bueno, ¿dónde puedo encontrar mis respuestas? ¿Qué lugar me queda para poder encontrar una respuesta que me diga qué vengo a hacer, quién soy y qué puedo regalarle al mundo? Y me metí en mi interior, me metí en la parte de mí que no conocía. Esa es la sombra. Ya después de meterme en la sombra durante muchos años y encontrar mis valores, mi propósito, mis fuerzas y mi creatividad, empecé a seguir avanzando y encontré un libro fantástico de editorial selector que se llama La mente del ninja. Y ahí entendí que los guerreros de la sombra no eran nada más mercenarios despiadados como los pintan las películas y los detallan los libros. También realmente tienen un camino espiritual muy profundo que se llama ninpo. Y el ninpo es una armonía total con el cosmos. A partir de ahí, cuando se vieron atacados estos monjes pacíficos que originalmente eran los ninja, se vieron obligados a desarrollar esa armonía perfecta con la naturaleza y el cosmos en un método de combate. Por eso el ninjutsu es el método más letal sobre la faz de la tierra. Pero bueno, si quieres lo practicamos un poco de artes marciales. También practiqué ninjutsu como arte deportivo a partir de los diecisiete hasta los veinticuatro. Y es muy bonito, muy bonito camino. Más el camino espiritual muy profundo, lo empecé a tocar a partir de ahí, de saber que los ninjas estaban en armonía, en mente, cuerpo, espíritu y emociones. Y además con la naturaleza, con los cinco elementos de la naturaleza y con los cinco elementos del cosmos, que son diferentes. Bueno, hay algunos repetidos, pero son distintos. A partir de ahí, cuando a los diecisiete años me di cuenta de que al final de cuentas ya he encontrado muchas fuerzas y todo, pero seguí enfocado en mí. Aunque la mayoría de la gente me había rechazado, había un ser que durante toda mi vida me había dado alimento, agua y oxígeno, y nunca había hecho nada por ella. Cuando yo me hice consciente de que la tierra es un ser viviente y consciente, dejé de tener auto lástima de mí. Y dije, qué desagradecido he sido. Y me empecé a enfocar en amar a la tierra. Y me di cuenta de que la tierra, además de ser consciente, se da cuenta y sabe quién la ama. Y cuando empecé a amar a la tierra, la tierra me amó más que nunca. Y a partir de ahí, lo que la gente suele llamar magia y suerte, empezó a llegar a mi vida. A partir de ahí, mi camino espiritual despegó de una manera muy bonita. Me hice amigo de la tierra, del viento, del agua, del fuego, del vacío. Y eventualmente empecé a ser mi amigo de las fuerzas elementales y de otros temas espirituales de diferentes rangos. Me empecé a entrar en el contacto angelical, manejé cuarzos, y hice muchas cosas muy bonitas y muy interesantes. El contacto con el espíritu y con lo que está más allá de la materia siempre me llamó la atención desde niño. Pero hasta los diecisiete realmente despegó. Y ya después, cuando pude empezar a compartir lo que estaba aprendiendo a los veintidós, veintitrés años, empecé a desarrollar mi capacidad para relacionarme con otros seres humanos, porque yo había crecido mucho en el intelecto, mucho en la cuestión mental y de negocios físicos. Pero emocionalmente era un retrasado emocional. Sí, claro, porque como me comentabas, tienes todo este tema de rechazo, ¿no? De que la gente te rechazó muchísimo, entonces te involucraste mucho hacia ti, hasta contactar con este punto de la sombra, de la cual hablas mucho. Incluso sé que escribiste un libro relacionado a esto. Sí, así es. De hecho, si la gente ve este video en YouTube y todo, y se queda al final de esta entrevista también, les voy a dar mi correo electrónico para que me manden un correo y me pidan la versión digital de este, que es mi primer libro oficial en Amazon, que se llama El Poder de tu Sombra. Y ahí relato cuáles son mis secretos para poder entrar dentro de ti sin que te coma o destruya la sombra, por así decirlo, para que tú puedas, bueno, sí, domesticar la sombra. Nunca puedes civilizar a la sombra, más puedes domesticarla y hacerte amigo de tu sombra y aprovechar toda su fuerza a tu favor. Entonces, sí, claro que sí, escribí este libro, es mi primer libro Doctor Yu, y tengo otros días en Amazon, pero hay muchos libros que me gustan mucho, muchos libros que he escrito que me gustan mucho, y al final te hablaré de otro que acabo de destacar, pero no está en Amazon, porque Amazon no me permitía ponerle un valor que creo que, que creo que tiene, ni me lo pueden pedir en digital, pero al final platicamos de eso. Sí, la sombra es. ¿Cómo puedes hacerte amigo de tu sombra, Alex? Porque de una u otra manera, pues, sabemos que todos tenemos un lado de luz y un lado de oscuridad o de sombra, ¿no? Y de repente entender esta parte que en que en ti existe esta sombra, y que no a todo mundo, o no a todo mundo nos cuesta aceptar del todo, y ser amigo de esa parte que es horrible en mí, ¿cómo le haces? O sea, ¿qué tip puedes darnos para, para tener esa amistad con nuestra sombra? Gracias, es una pregunta muy inteligente y muy interesante, Miriam. Primero, yo sugeriría que mi filosofía principal es muy sencilla, yo, yo creo muy firmemente en el fondo de mi corazón, que todo, absolutamente todo lo que yo he hecho, hago y haré, o proviene del amor, o proviene del miedo, y creo que es aplicable a cada ser humano, esa es mi sugerencia, yo no tengo la verdad absoluta, yo solo hago sugerencias. Entonces, yo sugeriría que todo lo que la gente hace, o proviene del amor, o proviene del miedo. Los juicios que en algún momento nos permiten, pues, valorar algunas cosas en el interior y en el exterior, pueden ser funcionales o disfuncionales. Cuando un juicio te hace separarte de ti misma o de otras personas, yo sugeriría que es disfuncional. Por ejemplo, un juicio de lo que es bueno y lo que es malo, que es muy subjetivo, muy personal y muy relativo, porque lo que puede ser bueno para un terrorista que explota en un tren con 150 personas más, porque cree que se va a ir al paraíso de su religión, puede ser nefasto para 150 personas, más sus familias, más los... Que van a morir en ese momento. Entonces, es muy relativo a lo que es bueno y lo que es malo. Entonces... Porque ahí tendría que ver con lo que te hace daño y lo que te hace crecer, ¿no? Ese es un discernimiento que nos juicio mucho más concreto, claro. Tú puedes discernir de manera personal qué te funciona y qué no, qué te es saludable y qué va en tu detrimento, y eso es mucho más claro. Sí, qué viene del amor y qué no, es un discernimiento mucho más claro. Y entonces, si tú dejas de enjuiciar las partes que tienes dentro de ti, como buenas o malas, puedes empezarte a acercar a ellas. Porque, por ejemplo, hay una... En muchos lados se te dice que el lado violento es malo y que la violencia es mala, y tú deberías reprimir y suprimir esa violencia dentro de ti para tener una sociedad pacífica. Ok, yo no voy a hablar en contra de eso. De hecho, no suelo hablar en contra de nada. Yo estoy a favor, a favor siempre. Sin embargo, si tú reprimes tu lado violento y llega un momento en que requieres usarlo, no vas a poder sacar ese lado violento. Por ejemplo, poner límites es un acto violento. A la gente le dices, no, por favor. Y la gente dice, ¿cómo? No, es que esto. Luego le dices, no, por favor. No, es que esto. Le dices, no, te pones bien violento. Bueno, te estoy poniendo un límite. Es por el amor propio. Si lo aceptas, está padre. Más poner un límite es un acto violento. Así es. Y si no puedes poner límites, la gente te va a pisotear toda la vida. Y eso es un hecho. Y la gente que está escuchando esto y le está cayendo el vente, sabe que es verdad lo que estoy diciendo. La gente que ha sido pisoteada y nunca puso un límite, es porque está peleada con su lado violento. Tú no quieres usar tu violencia incluso para decir no. Y si lo haces. Para la defensa, ¿no? O sea, si te están por asaltar en la calle y tú no tienes ese lado violento, no te vas a defender. Exacto. Y está probado que por más que digas, ay, lo voy a llevar en paz, eso no es ninguna garantía de que van a respetar tu vida. Hay gente que dispara primero y después pregunta o después asaltó. Entonces, así están las cosas ahorita. Y el 80% de la gente vive en un mundo de miedo. Tú puedes poner límites desde el amor, aún usando la violencia, desde el amor propio para poder vivir al menos en paz y en armonía. Es interesantísimo. Pero entonces, concretando, o sea, lo que tú le dirías a la gente es que estos juicios que hacemos a nosotros y a nosotros mismos, los hagamos de forma consciente, con amor. Sí, o sea, más que en juicio, que hagan un discernimiento. Por ejemplo, me dicen que reprimir mi lado violento es bueno, sin embargo, lo estoy haciendo desde el amor, porque una vez que empiezas a entrar en contacto con estas personitas dentro de ti, que yo les llamo tus hitos. Y Virginia Satir, la, para mí, la psicóloga, la psicoterapeuta, decía que tenemos muchas partecitas, muchos personajes dentro de nosotros y yo concuerdo completamente con ella. Imagínate, mucha gente dice, ay, es que yo soy completamente bueno, yo no quería ningún año. Sí, yo te creo que tú jamás serías capaz de poner a una persona en una prisión de un metro por un metro a una dieta de pan y agua, yo te lo creo. ¿Por qué harías eso con unas personitas dentro de ti? Porque la gente tiene así a esas personitas dentro de sí, en una prisión de un metro por un metro a pan y agua. Y entonces, ¿cómo la sombra no va a estar llena de rencor? ¿Cómo no va a ser violenta? ¿Cómo no va a estar enojada si está constantemente reprimida? Claro, cuando tú te descuidas y sale tu sombra y toma control de ti, por lo general se manifiesta de manera violenta y que no te funciona. Por eso requieres hacerte amiga de ella y poco a poco te hablar en amistad. Entonces, estas personas que viven en el lado oscuro, Alex, digamos, en la violencia, estas personas que se dedican al tráfico de drogas, que se dedican a robar, ¿tú crees que su sombra los tiene dominados o crees que dentro de su sombra exista su lado de luz? Porque ahí está como muy, a lo mejor suena un poco contradictoria la pregunta, ¿no? Pero son personas que viven en ese mundo, que viven en ese sentido y que normalmente yo pensaría que su sombra los está dominando en lugar de ser su amiga, pero ya viven así. Es interesantísima tu pregunta también, me encantan tus preguntas, son muy, muy inteligentes. Ahí te va, es que hay dos cosas, esa gente realmente tiene en la luz su violencia y se presentan así, su persona, que persona significa máscara, en latín, por cierto, su persona es violenta y no tiene bronca con ser violenta y con ser salvaje, etcétera. Lo que ellos ocultan en su sombra es su bondad, su ternura, su vulnerabilidad. Entonces, hasta cierto punto podrías decir que sí los domina una parte, una parte de la sombra. Sin embargo, yo sugeriría que técnicamente como no tienen ruido respecto a ser violentos y así como están comportándose, realmente eso no está en su sombra, está en su ego. Están muy claros que son así. Lo que ellos no quieren aceptar es su lado tierno, vulnerable y amoroso. Y la otra cosa muy importante que acabas de sacar a relucir es que la sombra tiene dos componentes. Hay una sombra oscura, que es todo aquello de ti que no conoces, pero que te avergüenza y que dices, uy, ojalá y la gente no vea que tengo esto. Y también hay una sombra luminosa, que es todo aquello de ti que te gustaría tener, pero tú crees que no tienes. Cuando tú admiras a una persona y dices, ay, ojalá y podía hablar como fulana, ser este tan inteligente como su tana o hablar como mengana. Todas esas cualidades que tú ves en alguien afuera también las tienes dentro, pero como no las conoces, están en tu sombra luminosa, lo que te gustaría tener, pero que no sabes que también tienes. Entonces, es muy interesante, porque mucha gente, como dice, yo soy fan también de Gustav Jung, Carl Gustav Jung, y Gustav Jung decía, no te vas a iluminar en los reflectores de tu ego, sino trabajando en tu propia oscuridad. ¿Por qué? Porque solo cuando entras en la sombra, puedes eventualmente ver en esa sombra la chispa de luz divina que realmente eres, pero esa chispa de luz divina es tan sutil que bajo unos reflectores tan intensos como los de estas lámparas del ego, jamás la vas a ver. requieres apagar esa luz para que entonces pueda brillar esa chispa y puedas entrar en contacto, no con lo que tú crees que eres. Yo soy Alejandro, porque entonces es todo lo que puedes ser. Cuando tú dejas de ser Alejandro y te abres a ver esa chispa divina, puede ser muchísimo más de lo que te imaginabas, un ser sin límites, más requieres llegar ahí, a ese punto, y a la gente le da miedo confrontar su sombra, y más todavía, su sombra luminosa, porque la gente puede aceptar que la riega, pero aceptar que es triunfadora, o que puede ser abundante, o que puede merecer éxito, les cuesta más trabajo. Claro, es como esta frasecita que a mí me fascina, no me la sé completa la verdad, pero que tiene que ver con que nuestro mayor miedo no tiene que ver con nuestra oscuridad, sino con nuestra propia luz, ¿no? Y de una u otra manera, el encontrarnos con, o sea, yo creo que para poder llegar a esa luz tan profunda que nos asusta, y que sabemos que a lo mejor nos da miedo encontrar, tenemos que pasar primero por esta oscuridad, y a veces encontrarnos con esa oscuridad es lo más fuerte y lo más difícil, y que más trabajo nos puede costar, porque puedes llevar muchísimos años de trabajo personal, y aún así encontrarte de repente en una zona muy oscura. Así es, fíjate que de hecho, hay un artículo que habla de las siete caras del alma, que son las siete etapas de la vida de todo ser humano, sin excepción. Es fascinante. Y la etapa de la sombra, que es la quinta, es la más larga en la vida de todo ser humano, empieza aproximadamente entre los catorce y los veintiún años, y dura en promedio entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años. Entonces, vivimos en la oscuridad, nos casamos en la oscuridad, tenemos hijos en la oscuridad, y los criamos en la sombra. Es, así es como vivimos. Es muy triste. Pero bueno, entonces es curioso, porque salvo que seas excepcionalmente longeva o longevo, la etapa más larga de tu vida va a ser la de la sombra. Así es. Y es un buscar y buscar y buscar y buscar en la oscuridad realmente quién eres, hasta que finalmente encuentras eso. Y tú eres, la sexta etapa se llama el doble, tú eres luz y sombra, tú eres un ser indivisible. Ya no eres una persona. El yin y el yang. Exacto. Sin embargo, llegas más allá del yin y el yang, y te conviertes en el Tao, que es lo que está más allá del yin y el yang. Ya eres un individuo, eres indivisible, ya no te peleas contra tu sombra ni contra tu luz, eres un solo ser. Y es. El tema es este, o sea, para llegar a eso tiene que pasar mucho tiempo, como tú lo estás diciendo. Mientras estás en este punto de sombra, ¿qué puedes hacer contigo para tener, aunque sea paz? Hay muchas cosas. Un método para encontrar la paz, yo lo digo aquí en mi libro del poder de tu sombra, de hecho lo recomiendo, es un y con su equipo, estoy bien loco, pero lo que digo funciona, te lo prometo. Ahora no me lo creas, chequense el libro porque es gratis, no vamos, pídamelo, y vean si funciona o no el método. Y alcanzar la paz es eso, hacer las paces contigo. Mucha gente, por ejemplo, esto lo dicen los, 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 los budistas tibetanos y los budistas, este, cuando dicen, cuando estás, estás poniendo un clavito y te pegas en todo gordo con el martillo, bueno, obviamente agarras y lo apapachas y lo besas y lo vendas y lo amas, no te enoje este dedo con esta mano y dice, oye mano, tú me pegaste, préstame el martillo y ahora yo te voy a pegar a ti, o sea, es completamente ridículo pensar que te vas a pelear en contra de ti, más la mayoría de la gente lo hace, vive en una guerra. No, es como cuando te tropiezas o te pegas en el dedo chiquito del pibis, ay, qué idiota soy. En lugar de perdonarte y decir, la próxima vez me voy a fijar. Así es, y tiene que ver mucho con la autoestima y el amor propio, que son cualidades que también cuando te aceptas tu sombra, es más fácil accesarlas. Entonces, sí, es muy, muy interesante eso, cuando te dejas de pelear contigo, también dejas de pelearte contra la gente de afuera. Ahorita la crisis de la violencia en contra de la mujer, sacó a relucir algo que siempre había estado ahí, pero ahorita por la pandemia surgió con más fuerza, y es esta terrible verdad, y perdón, yo me atrevo a decir que es una verdad, porque es el resultado, el resultado no miente. La mayoría de los varones están tan peleados contra su propia energía femenina, están peleados contra su vulnerabilidad, contra su ternura y su amor, que entonces, como no se pueden autodestruir o todavía no lo logran, destruyen a las féminas que tienen más cerca, y eventualmente a las que tienen más lejos. Como tienen guerra contra las mujeres adentro, hacen la guerra contra las mujeres afuera, y esto es trágico. Si la gente supiera que hay maneras de trabajar con la sombra, podría evitarse muchísima violencia. Por eso, yo diseñé, me tardé cinco años y medio en diseñar un entrenamiento para más de una persona, para un grupo de personas, para que pudieran empezar a tener las herramientas para comenzar a manejar su sombra el resto de su vida. Eso te iba a preguntar, porque empezó todo como un libro, y después lo creaste como un taller. De hecho, primero saqué el entrenamiento, y después saqué el libro. Ah, ok. Y entonces, está muy padre, porque el libro te da una embarrada, y también es útil, porque no repito cosas del libro en el entrenamiento. Y ya en el entrenamiento, ¿qué se llama eso? Encuentro con la sombra, por dos razones. Si es un encuentro, o sea, si te encuentras con tu sombra. Sí, es con la confrontación contigo mismo. Así es. Y también es el primer contacto, o sea, es el primer encuentro, no es trabajo con tu sombra, es encuentro con la sombra. Entonces, ahí vas a empezar a encontrar con las herramientas para trabajar el resto de tus sueños que requieres trabajar con tu sombra, sean uno, sean diez, o sean treinta, o sean cuarenta y cinco, o cincuenta. O sea, de una u otra manera haces que salga el demonio de la sombra para confrontarlo sí o sí. Sí, de hecho, no. O sea, sí, pero no. Porque hay otro entrenamiento, que no voy a decir su nombre, en el cual la gente encuentra su sombra con una confrontación externa, en donde otras personas les dicen qué tienen y qué todo, y entonces bajo presión confrontan a su sombra de una manera violenta, y yo sugeriría no funcional. ¿Por qué yo sugeriría que es no funcional? Porque tuve siete personas en mi entrenamiento de ese otro, y venían no solamente con gran confusión respecto a qué es la sombra, sino que después de ese entrenamiento, ya aquí con el mío, se dieron cuenta de que se habían vuelto su sombra, eran su peor versión. Así que ese entrenamiento no solo los metió en un barril podrido, los pudrió ahí, y entonces sacaron lo peor de sí mismos. Es terrible, pero bueno. Aquí, si hay una confrontación con la sombra, un encuentro, sin embargo, yo soy 100% amor, porque la sombra no se puede manejar a través de una confrontación violenta. El resultado está ahí. No es una verdad absoluta, pero siete de siete casos es una tendencia muy marcada. Entonces, se requiere de amor, yo soy amor y aceptación absolutos, y creo ese contexto energético. La gente al sentirse amada y aceptada, tal y como es, con todo y que estoy viendo y que están viendo su sombra y todas las cosas que niegan de sí, entonces bajan las defensas, se desarman, y son capaces entonces de amarse así, y amar su sombra sin esas barreras. Entonces es cuando pueden empezar a ver y a manejar su sombra con amor, desde el amor y para el amor, porque con tu sombra no te peleas, es tan ridículo como quererte pegar en el dedo gordo, porque te pegaste entonces ahí, de tu sombra te estás amiga, para aprovechar su fuerza e inteligencia. Es así como hay, o sea, si hay una confrontación, yo la dirijo paso a paso, abriendo ciertas cosas, cerrando todas, siempre todo lo que abro, yo lo cierro, soy 100% responsable de eso. Y al final salen tocando la sombra oscura, manejándola, y empezando a ver las herramientas para tocar su sombra luminosa, aunque eso ya es para otro taller que dura un año, y que ya no hago ahorita, porque la gente se sale de los dos, tres, cuatro meses, solo se ha graduado una persona. Pero este, es fascinante, es fascinante, y sí, ya después de eso, ya es más fácil que puedan trabajar con la sombra, desde el amor, no desde el miedo, y mucho menos desde la confrontación violenta externa, además, que no funciona, yo sugeriría, pero bueno, yo no tengo la verdad absoluta, solo hago sugerencias. Ok, y entonces te has enfocado prácticamente casi toda tu vida, a encontrar esta sombra en ti para poder apoyar a otros, a encontrar esa sombra en los demás, bueno, en cada uno de ellos, y generar así una bonita amistad entre tú y tu sombra. Por lo general, sí, así es, y efectivamente hay gente que hace la amistad, pues, con su violencia, con su energía masculina o femenina, dependiendo de cuál era la que tenía reprimida, con todas esas cosas que de repente dijeron, ay, es que yo, no, yo no las tengo, esas personas allá afuera, ellos sí lo tienen, yo no puedo tener eso, y obviamente, dime de qué más presumes, y te diré de qué más careces, y dime contra lo que más te peleas, y te diré lo que más tienes, también. Sin embargo, una vez que hacen amistad con eso, pueden entonces accesar su potencial divino, que no sabían si tenían o no, pero que pueden empezar a accesar, aunque también hay gente que se avergüenza, por ejemplo, de sus partes luminosas, por así llamarlas. Un ejemplo, yo soy también fan de Harry Potter, me encanta Harry Potter. Entonces, perdón si no han leído Harry Potter o no han visto las películas, pero ahí va un spoiler. Snape le dice a Dumbledore, cuando se entera de que, ¿cómo, Snape? Entonces realmente amabas a la mamá de Harry, y estabas cuidando de Harry todo este tiempo, le dice Snape, Dumbledore, prométeme con tu vida que Harry jamás se va a enterar de esto. Y Dumbledore, bueno, pues si te avergüenzas, aparte de ti, nunca le diré, no te preocupes, pero Snape, así como algunos criminales, no lo voy a comprar con los criminales, pero Snape también reprimía y tenía su sombra, su lado tierno, su lado amoroso, su lado vulnerable, su lado dador. Y cada quien nos envergonzamos de diferentes cosas, por eso la sombra de cada persona es distinta, son mundos distintos, y es fascinante conocer cada uno y apoyarlos a que lo integren a su conciencia. Es muy interesante trabajar con los hombres. Pues sí, suena bastante interesante porque creo que de una otra manera, te digo, por más trabajo personal que cada uno de nosotros podamos ir generando, o que cada ser humano vaya teniendo en su crecimiento personal, creo que de una otra forma siempre la sombra sale a relucir a la luz, ¿no? Valga, ahora sí que valga la contradicción, pero la sombra siempre sale a relucir y de una otra manera te va mostrando nuevas formas o nuevas cosas que están dentro de ti que a lo mejor no sabías, porque ya dominaste una, pero ahí te va otra, pero ahí te va otra, pero ahí te va otra, dominas una y te sale la siguiente. Me parece súper interesante cómo poder encontrar esta amistad entre tú y tu sombra para poder generar a lo mejor un pacto de paz y entonces poder abrazar esa parte en ti, ¿no? Hay otra herramienta muy, muy poderosa para empezar a hacer la amistad, o si no la amistad, cuando menos para aplicar un desfogue funcional desde el amor, para tu sombra, que es, por ejemplo, el teatro, yo soy fan del teatro porque yo en lugar de estudiar la carrera, yo digo que no estudia la carrera, que solo terminé la carrera, estuve en el grupo de teatro a los cinco años de la escuela y aprendí muchísimas cosas, por ejemplo, es sumamente terapéutico, si en el teatro tú tienes la ventaja o la oportunidad de ser el malo o la mala del cuento o de la obra, celo, cela, porque puedes ser la persona más ruin, malvada, envidiosa, este, manipuladora y todo, y no pasa nada, solo es una obra de teatro, nadie sale lastimado en la vida real, pero tu sombra tuvo un respiro, tu lado violento, tu lado manipulador, tu lado hostigador, tu lado criticón, pudo respirar un rato, entonces puedes sacar de una manera natural esas partes que por lo general reprimes de ti, y dan un respiro, salen a la luz, están bajo el foco, como dicen por ahí, y luego se regresan, pero ya tuvieron un respiro, y no tuvieron que salir violentamente, salieron de una manera artística, creativa, y funcional para ti desde el amor. De hecho, hay una técnica, ¿no?, que se llama teatro terapéutico gestalt. Ah, esa es otra, mucho más profunda. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ajá, el teatro en general funciona, ya si te metes a terapia de teatro gestalt profunda, es fascinante, hay muchas terapias, y el teatro es una de ellas, yo creo que el arte en general, no solamente es necesario, ya lo comprobamos en pandemia, todo lo que recibimos del mundo externo fue arte prácticamente, series de Netflix, museos virtuales, canciones, todo está creado por los artistas, lo que nos dio impulso a inspiración para sobrevivir en la pandemia, vino del arte, y para mí el arte es una manera también de contactar con el espíritu, porque eso te permite canalizar, por así decirlo, una parte superior de ti, y expresarla. Hablando de arte, también te dedicas a la danzaterapia, ¿no? Sí, doy psicodanza, yo estuve cinco años en grupo de psicodancito, y también imparto entonces psicodanza, es muy bonito, porque, por ejemplo, los chavos, yo estuve en un grupo de chavos en psicodanza, cinco años, y había chavos que no querían decir nada, hay chavos que se resisten completamente a hablar, que están en su pose, porque así son los chavos, están en su pose eternamente, y se vale, es una etapa de la vida, y es totalmente natural, raro si no se revelaran, pero bueno. Sin embargo, en psicodanza, como no ocupas decir nada, y no se te requiere que hables nada, a través del movimiento sueltan las cosas, sacan las emociones, si quieren gritan, si no las sacan de otra manera, y los chavos tuvieron un respiro y un descanso también para su propia sombra que está en formación. Y nadie salió lastimado, y ellos se sienten mejor consigo mismos, y nadie se enteró de qué sacaron, ni de qué tenían. Entonces, la psicodanza, como valor profiláctico y terapéutico, es fantástica, me encanta, es muy, muy poderosa. La incluyo naturalmente en Encuentro con la sombra, y este, es muy bonita, la incluyo. Vamos a dar un retiro en estos tres días, 17, 18, 19, y también voy a dar psicodanza y luego te platico el retiro, está sensacional también. Muy bonito. Platícame de una vez, aprovechemos para que nos platiques un poquito del retiro, y que la gente, si está interesada, pueda buscarte, porque de hecho es ya. Ah, ok, gracias. Va, que va. Empieza, empieza el día de mañana. Sí, 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 de hecho, esto sale el jueves, tengo entendido, y mañana viernes, viernes 17 salimos, nos vamos a ver allá en Real del Monte, que es una haciendita en Hidalgo, y van a ser tres días maravillosos donde va a haber yoga, psicodanza, tai chi chuan, terapias con PNL, terapias de perdón, va a haber reiki, balance energético, muchas herramientas espirituales para que puedas mejorar sobre todo tu salud. Es un retiro para sanar el alma, el cuerpo, la mente, y las emociones. Está bien bonito, porque muchos retiros de yoga, de otras cosas, te ayudan a tener cierto nivel de paz mental, y cierta conexión física. Pero aquí vamos a ir profundo para que saques emociones nocivas, para que te conectes con tu espíritu, reconectes con la naturaleza que está más allá de ti, y está bien suave. Lo vamos a dar un amigo coach, una amiga coach y yo, y va a estar bien, bien bonito. Si deseas informes, está bien padre, y voy a dejar entonces a la liga aquí, se llama alexitogenel.com diagonal retiro. Mi sitio web es alexitogenel.com, y tiene dos funciones, uno, yo soy alexito genel, y dos, yo te llevo al éxito, con mi sistema genel. Entonces, mi sitio es alexitogenel.com diagonal retiro. Aprovechamos para que nos des tus redes sociales también, Alex. Ah, claro que sí. Si deseas mi libro, El Poder de tu Sombra, de manera digital, totalmente gratis, en formato digital gratuito. Solamente pídemelo, escríbeme y pídemelo a alexitogenel, arroba alexitogenel.com, y te lo regalo con mucho cariño. No importa cuándo me escribas, no me comprometo que este libro va a ser gratis para ti, siempre. Me puedes encontrar en Facebook también, en facebook.com diagonal, alejandro.genelvelasco. Esa es mi red social también. Y ya de ahí, nos hacemos amigos, me mandas mensaje o inbox, y con mucho gusto te comparto cualquier otra cosa que estoy haciendo, que suele ser muy interesante, y con todo cariño estoy para apoyarte en la medida de mis posibilidades. Claro que sí, siempre. Gracias, Miriam, por permitirme decir mis redes. No, muchas gracias a ti, Alex, por compartir este tema, que me parece completamente interesante, porque, como lo decía, a veces sabemos que existe este lado oscuro en nosotros, y tenemos la conciencia de que ahí está, pero no sabemos cómo hacernos amigos de él. Entonces, me parece muy interesante esto que estás compartiendo. Gracias por lo de tu libro, definitivamente yo lo quiero. Entonces, para que si nos estás escuchando, busques a Alex para pedírselo, porque me parece muy interesante encontrar estos temas que puedan apoyarte a seguir sanando de una u otra forma. Así que gracias a ti, Alex, por compartir estos conocimientos con nosotros. Gracias por compartirte a ti. Y lo del retiro me parece interesante. Así que si estás interesado, ya sabes, busca a Alex para que te dé informes y puedas iniciar el día de mañana. No me gustaría irnos, Alex, ya que estamos terminando el programa, sin preguntarte sobre esa tradición que tenemos aquí en Háblame de Ti, que tiene que ver con agradecer, con ser agradecidos, porque el agradecimiento es la base de la abundancia, y estamos terminando un año, y creo que de todo tenemos que ser agradecidos así. Hoy, ¿por qué tú te sientes agradecido? Yo me siento agradecido, primero que nada, por Dios y la diosa. Yo en mi cosmogonía tengo dos dioses, uno masculino y uno femenino, y Dios es increíble, y la diosa es genial, y juntos crean todo lo que existe. Entonces, yo estoy agradecidísimo con Dios, Dios a todo lo que es, que es como yo me dirijo a ellos, y por ende con todo, con la vida, con la gente, con tu programa, con la gente que nos está escuchando, con cada una de las personas que he tenido el privilegio de apoyar y servir a lo largo de mi vida, con mi papá, con mi mamá, con mi familia, con mi gente, con mis amigos, con los bienes materiales que tengo, los espirituales que poseo también, con todo, absolutamente con todo, de veras, gracias, también por la oportunidad de estar en el programa, y de compartir un poquito de mí con los demás. Gracias, gracias. Gracias a ti, sé que aparte ahorita que mencionas a tu mami, sé que tu mamá acaba de partir la semana pasada, así que estamos contigo, lo siento mucho, sé que existe un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros el día de hoy, y pues hasta donde esté tu mami, le mandamos toda la luz del mundo, para que siga volando y descansando en paz, así que gracias, gracias por compartirte con nosotros, y el día de hoy yo me siento agradecida simplemente por lo que soy y por lo que no soy, porque creo que eso es parte de lo que a mí me conforma, y por tener esta parte de luz y oscuridad y seguir teniendo esta capacidad de recrearme, reinventarme y conocerme cada vez un poquito más, así que gracias Alex, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a ti que nos estás escuchando, gracias Estudio Satélite por siempre el apoyo completo, gracias a cada uno de ustedes que nos ve, que nos echa porras, que sigue sumando, cada vez vamos creciendo un poquito más, y vamos a hacer lo posible por seguir trayendo gente que te dé contenido de calidad, porque hoy creo que el mundo lo requiere, así que gracias, gracias, gracias desde el fondo de mi corazón a ti que te dedicas un cachito de tu día a vernos, si no te has suscrito, ¿qué esperas? Pícale a la campanita para suscribirte al canal y te lleguen nuestras notificaciones, dale like al video, comparte cuantas veces quieras porque eso nos ayuda, sobre todo a seguir sumando en otros corazones, así que gracias, gracias Alex una vez más, gracias a ti que nos ves, te veo el próximo jueves, mi nombre es Miriam Berkovich, esto fue Háblame de ti, prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento, te veo el próximo jueves con una historia más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!